Está bueno, pídate un sencillo, ya la vas a eso, grita, sale bendecido. Diga lo que diga, yo voy a dar a ti, eso quito dice, que no debes tarde. Diga lo que diga, no voy a parar, yo voy a dar a ti, y voy a gozar. Diga lo que diga, yo voy a dar a ti, ya la vas a eso, grita, sale bendecido. Diga lo que diga, yo voy a dar a ti, y voy a dar a ti, y voy a dar a ti, ya la vas a eso, grita, sale bendecido. y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sale el destino!